Música Este día estamos en el Parque Nueva Santa Fe en la carrera sexta de Montaño Sexto. El objetivo es ayudar al mantenimiento del parque, ya que es afectado mucho por habitantes de calle en la noche, entonces permanece constantemente desordenados y con acumulación de residuos también por la misma comunidad. Ya hicimos campañas informativas alrededor con los comerciantes y los residentes y coordinamos esta jornada con los investigadores de los conjuntos de los municipios residentes con la alcaldía y la policía para que nos acompañen también a la habitante de calle en horario de la noche. El día de hoy estamos realizando una jornada, cada administrador de conjunto prechó dos personas de aseo y trajeron jabón que estamos realizando con el apoyo de la hidrolavadora y operaciones y operarias de barrio del sector en la limpieza del parque. ¿Por qué es importante que en estas actividades participe la comunidad? Porque ya existe una apropiación cuando ellos ya comienzan a realizar la limpieza, a realizar digamos como tal las actividades que estamos realizando hoy ayudan a que ellos también se comprometan a mantener el área de la limpieza del marco del sector. Bueno, esta es una jornada de revitalización en donde nos hemos reunido con Aguas de Bogotá, alcaldía local y demás entidades y la comunidad para así embellecer y aportar un poco más a la seguridad en lo que tiene que ver pues la recuperación de espacios. Utilizar nuestros espacios y mantenerlos lo más bonitos posibles, lo más limpios posibles para poderlos estar utilizando frecuentemente. Para mí es muy importante la labor que está haciendo Aguas de Bogotá, de limpieza de este parque, de recuperación de este parque, puesto que se encontraba en mal estado. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros como residentes es como una especie de vigía del sitio donde vive, ¿no? Es bueno de pronto tener vigilancia en el parque o que los mismos conjuntos colaboren con un recorredor que esté por el parque, que es de los tres conjuntos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!